Pau Radio, un corito no tan sano. Siempre feliz y siempre contento, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico o algún invento, este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jorroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque las grandes ligas no crecen en el mundo, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a divertarnos con Agua Cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua Cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Señores, muchas gracias por su sintonía. Esto es Pau Radio. Estamos aquí acompañados de Guarucuya Félix, el distinguido y amigo incondicional de Pau. Economista, funcionario, una serie de cosas que... Pero él es Guarucuya, Guaro. ¿Cómo tú estás, Guarucuya? Bien, Rubén, Micaela, y gracias por permitirme estar nuevamente con ustedes. Sí, hombre. A pesar de los tapones. Sí, cóntrales. Y cada vez es una ciudad desmanejable. Esta ciudad es colapsada. Esta ciudad, el colapso de la ciudad como que se renueva. Y a Mani por su cariñoso recibimiento siempre. Sí, sí. Lleno de piropos. Lleno de piropos. Mi hombre. Guarucuya. Sí. Walter Masynoski informa en Facebook que no hay... No sé quién es Walter Masynoski, pero por el nombre es de fuera. Es un mercadólogo muy reputado y me picó la curiosidad a raíz de su post porque él decía que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y otros especialistas, naturalmente salvando las distancias partidistas, nadie habla mal de su gobierno ni nadie dice nada malo de quien está en el poder, nadie que sea de la afiliación política. No, digamos en principio, pero sí hay políticos y partidos que son capaces de ser críticos y militantes que son críticos de sus propios partidos, aun cuando están en el gobierno. Bueno, sí, es verdad. Uno sucribe todas las acciones de un gobierno. Además hay hechos innegables. Sí, pero... Pero son pocos. Sí, de hecho son pocos aquí y en Estados Unidos y en la mayoría de los países, pero hay personas que tienen capacidad crítica, aun estando en los propios gobiernos, y esos son los que hacen que muchas veces los gobiernos rectifiquen determinadas medidas de política, determinados comportamientos, otras veces, la mayoría de las veces pierden las batallas, pero bueno, no dejan de tener capacidad crítica. Sí, bueno, él decía que Biden había informado y que era realmente cierto que no hay tal recesión o que no se prevé una recesión en el horizonte inmediato de los Estados Unidos. En realidad, yo quiero saber desde el punto de vista tuyo como economista, como un observador muy imparcial de todos estos fenómenos, si hay una recesión, si la habrá, o si hay los indicadores que suenan las alarmas para una recesión. Trataré de ser imparcial, porque la imparcialidad no existe, todos los seres humanos tenemos sesgos. Exacto. Pero aún como economista también tengo sesgos, es decir, lo que yo voy a afirmar aquí o tratar de explicar... No ha quedado demostrado eso en ninguna manera. Digamos que en principio, pero fíjate que en principio cualquier otro economista puede rebatirlo. Exacto. Tú sabes que hay dos economistas, hay por lo menos tres opiniones. Sí. Muy mal chiste eso de los economistas. Podemos hacer muchos chistes malos sobre economistas, pero eso es muy cierto, ¿no? Sí. Muchas gracias. Fíjate que el tema de que el presidente Biden de los Estados Unidos haya afirmado que no hay recesión, se debe a que cuando se califica la recesión, o por lo menos lo que tradicionalmente se califica como una recesión, primero es una definición técnica, es una convención. Y para la economía de Estados Unidos, y te diría que para el resto de las economías más o menos adoptan la misma definición, se asume que cuando hay dos trimestres seguidos, donde la economía decrece, se considera que hay una recesión. Pero fíjate que, y eso ha ocurrido por lo regular siempre que ha habido grandes, digamos, recesiones económicas en ese comportamiento. Pero la economía norteamericana no está teniendo exactamente ese mismo comportamiento que históricamente había tenido hasta prácticamente después de la pandemia. Hay un comportamiento que ya se venía dando desde antes de la pandemia, de hecho, sale reflejado en la economía de Estados Unidos después de la crisis del 2007, 2008. Sí. Luego me voy a explicar más adelante. Pero retomando lo que decía el presidente Biden, el presidente Biden lógicamente trata de llevar un mensaje optimista a la sociedad norteamericana, a los agentes económicos. Y el hecho de que haya habido dos trimestres con decrecimiento para algunos economistas, porque te digo que es muy discutible, dicen, bueno, esa es la definición técnica y, por lo tanto, técnicamente, estamos dentro de una recesión. Técnicamente, pero eso por no entre comillas, ¿no? Porque el trimestre siguiente la economía norteamericana volvió a crecer. No se ha mantenido decreciendo la economía norteamericana. Y lo que le preocupa a la mayoría de los analistas económicos es algo que es una política intencional. Es decir, en la medida en que el costo del rescate, por una parte, no del rescate, sino de evitar que el impacto del COVID para la mayoría de las personas a nivel del mundo, no solo de Estados Unidos, sino de la República Dominicana o China o Europa, fuese mayor a las personas por el hecho de que tuvo que tomarse la decisión de confinar a la humanidad. Prácticamente estuvimos encerrados. Eso implicó un costo importante desde el punto de vista presupuestario para los estados. Ese costo fue financiado a través de los bancos centrales, es decir, con crédito, que luego tienes que pagar. Y al mismo tiempo, eso se combinó con una disminución de la actividad de producción en el mundo. Exacto. Todo se paralizó. Es normal que ahora mismo tuviéramos un... Entonces, digamos que hay una situación que los economistas... ¿Es un costo de recesión? Sí, en cierta forma, pero no ocurrió así. Lo que tuvimos fue una salida muy rápida precisamente por los estímulos económicos de las economías. Es verdad que a diferentes velocidades, porque las economías no todas van a la misma velocidad. Incluso dentro de una misma economía, todos los territorios no van a la misma velocidad. Ni todos los sectores. Ni los mismos sectores económicos. Entonces, tú tienes que tomar en cuenta esas diferentes velocidades cuando tú formulas política económica. Y saber que el impacto es diferenciado a la industria automotriz o la industria de vasos de vidrio. Aunque tú estés tomando una decisión de política como incrementar la tasa de interés, el impacto es diferente. No es exactamente igual. Exacto. En el empleo y todo lo demás. Entonces, digamos que desde el punto de vista técnico para muchos economistas ha habido recesión, pero desde el punto de vista de lo que ha estado ocurriendo en la economía, no se ha reflejado un periodo más largo de crecimiento de la economía. A pesar de que el objetivo de la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo mismo que el resto de bancos centrales del mundo, subiendo la tasa de interés, es que baje el nivel de actividad económica. ¿Qué pasó? ¿Qué explica eso de que la Reserva Federal de Estados Unidos y el resto de bancos centrales suban las tasas de interés para bajar la actividad económica y crear desempleo? Ese es el objetivo de la política monetaria. Lo cual es terrible, porque es un objetivo que tú dices, pero bueno, esto es contraintuitivo, ¿no? En principio. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre cuando tú tienes mucha mercancía o muchos bienes en circulación? La gente demanda esos bienes. Pero como son muchos, ¿qué pasa con el precio? Baja el precio. Lo mismo pasa con el dinero. En la medida en que se puso a circular mucho dinero y la gente no tenía dónde gastarlo, porque estaba todo el sistema colapsado de producción a nivel global, lo que todos aprendimos a llamar como cadenas de suministro, sistemas de transporte, durante prácticamente más de un año estuvo colapsado. La recuperación es más lenta que parar. Tú paras una fábrica de un día a otro, pero volverla a poner a producir te toma un poco más de tiempo. Exacto, encenderla otra vez. Entonces, durante ese periodo de tiempo, y mucho dinero en manos de la gente, porque llegó a ahorrar, porque estaba encerrada, no podía consumir los alimentos. Loca por gastarlo. Lógicamente. Por eso crecen las empresas, por ejemplo, de servicios como Amazon. Las grandes plataformas crecieron. ¿Por qué? Porque la gente comenzó a demandar a través de las grandes plataformas de todo, prácticamente. Exacto. Comenzó a demandarse. Eso hizo que, como no había una oferta suficiente de bienes y servicios que comenzaron a demandarse de golpe, vamos a decir, no de manera gradual, como sería el funcionamiento normal de la economía después de la pandemia, los precios de los bienes y servicios comenzaron a subir, porque también la gente tenía disponibilidad de dinero para pagarlo, independientemente del precio. Es verdad que el efecto de, o no el efecto, sino el origen de la inflación para Estados Unidos, no es exactamente el mismo que para la Unión Europea, o para los países africanos, o para el resto de América Latina. Se parece, pero no es igual. Estados Unidos es una economía relativamente cerrada. Eso quiere decir que, por cada peso que produce la economía de Estados Unidos, por cada dólar que se produce, más o menos 22 centavos es que vienen del comercio exterior. Importación y exportación. Eso es lo que los economistas llaman que es una economía más o menos cerrada. Si la comparamos con la economía china, la economía china necesita comprar y vender al resto del mundo por cada dólar para poder crecer y por cada dólar que produce, 44 centavos aproximadamente, vienen del comercio exterior. Es prácticamente el doble del de Estados Unidos. Muy similar al que tiene la República Dominicana. Eso te iba a preguntar. Quiere decir que somos una economía muy abierta. Dependemos mucho del comercio exterior, de lo que compramos y de lo que vendemos, incluyendo en nuestro caso de las remesas de los dominicanos que trabajan en el exterior o personas de origen dominicano, más la inversión extranjera. Es decir, dependemos mucho de lo que ocurre en el resto del mundo y de lo que comercializamos. Estados Unidos depende menos de lo que comercializa. La Unión Europea entre sí es muy cerrada, pero los países, como están muy estrechamente vinculados, son muy abiertos. La economía alemana es muy abierta con respecto a la economía europea. Es más abierta que el resto de economías de la Unión Europea como el resto del mundo porque es una gran economía exportadora. Depende mucho de la exportación, pero consume mucha energía que no produce. Y por lo tanto, es diferente a Estados Unidos donde el componente de la energía en el incremento de los precios es menor que la energía en la Unión Europea. Perdón, en Grecia, en los supermercados en Grecia, que yo fui en Atenas, me di cuenta que ahí eran productos, yo te pudiera decir, el 90% eran netamente griegos. Tienen muy pocos productos extranjeros. No conozco el caso de Grecia. No, no, pero es algo, es un comentario. No conozco exactamente el caso de Grecia, pero Grecia también es una economía muy abierta al interior de la Unión Europea. Es como si comparáramos, dijéramos, California con el resto de Estados Unidos es muy abierta. Exacto. Porque, vamos a decir, es un país federado. La Unión Europea no llega a ser una federación de países, pero sí es una unión económica y monetaria entre países, no todos, pero la unión económica y, digamos, de libertad de transporte de mercancía, movimiento de personas, es prácticamente igual para todos los miembros de la Unión, con alguna que otra excepción. Y el caso monetario sí es una excepción. No todos son miembros de la Unión Monetaria. Pero el punto es que el origen de la inflación es un poco diferente para la Unión Europea como para Estados Unidos, aunque el remedio se parece. No es exactamente igual los efectos también. Entonces, Estados Unidos depende menos del resto del mundo para temas energéticos, por las grandes reservas de petróleo que tiene Estados Unidos, reservas de gas. De hecho, Estados Unidos es un exportador neto de gas en este momento. Y exporta gas a la Unión Europea tratando de sustituir el gas que viene todavía una parte importante proveniente de Rusia. Entonces, claro, al mismo tiempo se le suma la guerra de Ucrania. La hemos analizado aquí varias veces en este mismo espacio. No creo que haya que repetir de nuevo. Estamos en otro momento también del funcionamiento de la economía, que no es exactamente igual al inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Por lo tanto, hay cambios. Pero, en definitiva, el tema de si ha habido recesión o no hay, es primero, técnicamente, para algunos economistas, si ha habido recesión, porque se, digamos, se circuncriben a la definición técnica de recesión, dos trimestres seguidos que no crece la economía. Para otros economistas que ven más el largo plazo y dicen, mira, yo no consideraría esto una recesión porque todavía la economía de Estados Unidos está creciendo, todavía está generando empleo. Todavía el impacto del incremento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal no es el esperado para comenzar a moderar el nivel de precios. Y, por lo tanto, es mucho más discutible si estamos en recesión o no. Digamos que esa es la discusión. Economistas como Paul Krugman, por ejemplo, premio Nobel de Economía, o economistas como Oliver Blanchard, por ejemplo, son parte importante de esta discusión a nivel mundial. Oliver Blanchard es el jefe de estudios económicos del Fondo Monetario Internacional. Ah, ok. Te iba a preguntar que para quién escribe, pero yo sé que Paul Krugman escribe para el New York Times. Paul Krugman escribe para el New York Times y es muy activo en Twitter. Es decir, tú lo puedes seguir en Twitter, lo puedes leer, porque, de hecho, es casi hiperactivo, o sea, yo creo que Krugman emite un Twitter cada 40 minutos a veces, en los medios, es mucho, es muy activo y en el mundo de los economistas. De los economistas. No, no, lo escribe él. Él. Sí, él. Es profesor también en Colombia. Es decir, hay muchos economistas muy activos. Yo no soy de esa camada de economistas. O sea, yo soy menos activo en los medios y escribo muy poquito. Lo que escribo más son informes que no son públicos, ¿no? Pero hay un tipo de economista que hace mucha opinión pública. Yo hago más, intento más hacer opinión pública a través de estos medios, ¿no? En lo personal. Pero este tipo de economista se hace opinión pública escrita y es un gran debate entre si hay o no hay recesión. Creo que te he tratado de plantear las dos visiones que hay respecto al tema, ¿no? Ahora, ¿qué esperan los economistas para el próximo año? Bueno, esperan que el hecho de que se sigan incrementando las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Y hay que recordar que Estados Unidos, en este caso, digamos, es líder de los países donde el dólar es la moneda vehículo. Y por lo tanto, lo que haga la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de Estados Unidos, pues, lógicamente que impacta al resto del mundo. Al resto del mundo que esté en la zona dólar. Digo esto porque la economía dominicana y el Banco Central de la República Dominicana, por lo regular, es un seguidor de lo que hace la política de Estados Unidos. No tiene mucho grado de libertad tampoco. Es lo que se conoce como, lo voy a decir técnicamente, pero es algo muy sencillo. Se conoce como equilibrio Stakelberg. El equilibrio Stakelberg es un señor que era apellido Stakelberg y define el equilibrio cuando un seguidor, o lo analizaba para empresas, pero esto se da para diferentes tipos de comportamientos humanos. Tú tienes un líder en un mercado, una gran empresa, digamos, de cerveza, y tienes muchas pequeñas empresas de cerveza, pero tiene una grande que domina el mercado. Tiene poder de mercado, 90% del mercado. Es decir, de cada 10 cervezas que se venden, 90 son de esa fábrica. Entonces, las más pequeñitas empresas, por lo regular, lo que tienen que hacer es situarse en el nivel donde esa empresa es ineficiente, porque es un cuasi-monopolio, tiene poder de mercado, y entonces los precios de las pequeñas cerveceras se mueven de acuerdo al precio de esa gran empresa cervecera. Exacto. No hay una competencia de precio. Digamos que lo mismo pasa con la Reserva Federal de Estados Unidos. Fija el precio del dinero. Nosotros tenemos que mover el precio del dinero más o menos al ritmo que lo mueve la Reserva de Estados Unidos. Evidentemente que... ¿La geografía juega un papel? Total. Sí. Es lo que... De hecho, hablando de Paul Krugman, Paul Krugman tiene un libro publicado muy importante, muy importante como economista japonés que se llama Geografía y Comercio. La geografía determina, es un determinante importante de la conformación económica de los países. Sí, sí. Y psicológica y cultural, quiere decir, la geografía es fundamental. De hecho, cuando tú descompones el comercio internacional, y tú dices, bueno, República Dominicana, su principal socio comercial es Estados Unidos. Tú dices, bueno, cuando tú descompones, ¿quién en Estados Unidos te das cuenta que no es Estados Unidos? Estados Unidos, primero es muy grande. Sí. Y segundo, es la costa este de Estados Unidos. Sí. Es donde se concentra el grueso de la migración dominicana. Es por donde entran los productos dominicanos que se exportan a Estados Unidos. La mayor parte fabricado en régimen de zona franca, que son las grandes exportaciones nuestras. Si luego sigues descomponiendo nuestro comercio, te das cuenta que nuestro segundo socio comercial es China. Por ejemplo, por el lado de las importaciones, fundamentalmente, pues nosotros importamos más que lo que exportamos de China, más de 20 a 1. El intercambio comercial con China, en promedio, más o menos. Luego te das cuenta que India en algún momento determinado ha sido un socio comercial importante para nosotros, porque el oro de Barrick lo compra fundamentalmente China. Y luego te das cuenta que Haití es importante. Entonces te das cuenta que, dices, ok, comercializamos con muchos países, pero realmente en términos significativos son pocos, no son tantos. Sí. No son tantos, ¿no? Entonces, sí, la geografía juega un papel importante en prácticamente todas las acciones humanas y, por lo tanto, también en la economía. O sea, no está fuera. ¿Y lo que está pasando con los países África, China, esos países que están juntos y que quieren ahora quitarle el valor al dólar? Mira, yo... Mis preguntas son muy básicas, porque yo... No, no, tranquila. Es la pregunta... No, 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 tampoco. Es la pregunta... A ver, qué bueno que estás aquí, porque, de hecho, la economía es sentido común aplicado a rajatabla, decía un profesor. Así que no es nada... La verdad es que hemos inventado un lenguaje más sofisticado como cualquier otra profesión, los médicos. Exacto. Yo veo a un médico y yo tengo que preguntarle que me traduzca. Yo veía unos exámenes estos días, los resultados de unos exámenes, y yo veía todos los indicadores negativos o fuera de rango. Y yo dije, uf, estoy muy mal. Y entonces, claro, fui inmediatamente al médico, que es mi médico de cabecera, vamos a decir, y entonces me dijo el doctor, me dijo, no, claro, que todo está muy bien. Eso es lo que yo quería que estuviera. Ese es el cuadro que yo quería. Claro, si tú no sabes leer ese lenguaje, pues te puede preocupar mucho, ¿no? O sea, que no hay que tirarte una placa de concreto. En principio no, digamos que no, pero estaba muy preocupado porque no entendía el lenguaje. Pues lo mismo pasa con los economistas, ¿no? Y, bueno, algunos intentamos traducir en el lenguaje más común lo que utilizamos en la jerga más, digamos, del gremio. Tú debes leer Internacionalismo Pop, de Paul Krugman, que es un libro muy revelador sobre la globalización para ubicarte, para ubicarte, y es narrado precisamente en términos muy simples. Sí, la idea es tratar de comunicar. Evidentemente que si haces un artículo académico te diriges a un público diferente. Sí. Hay unas reglas específicas para comunicarse, como hay una regla para comunicarse con la gente, que es contar historias, ¿no? Entonces, digamos que en esa historia que tú intentas que yo te cuente, que es lo que intentas hacer. Yo no soy de los que piensan que Estados Unidos está... Al bordo del colapso. Ni al doblar de la esquina, el dólar va a dejar de ser la moneda vehículo, ni nada de esto. Yo no lo creo porque el grueso del comercio global sigue siendo todavía transacciones en dólares. Y en la medida en que la Reserva Federal de Estados Unidos ha ido encareciendo el dólar, porque la tasa de interés es el precio del dinero, no es otra cosa, que tú compras y vendes dinero. Entonces, la tasa de interés es lo que hace que encarece el dólar. El dólar se convierte de nuevo en una moneda refugio, como una moneda de refugio de valor. Y por lo tanto, ¿por qué el Banco Central de un país como República Dominicana tiene que ir subiendo las tasas de interés de referencia a medida que la tasa de interés de referencia la Reserva Federal sube? Para evitar que los dólares que entran a nuestra economía se vayan corriendo a tener mayor rentabilidad en Estados Unidos. Pero si eso ocurre con una economía con la Dominicana, ocurre con todas las economías del mundo, ocurre con la economía china, etcétera, etcétera. Es verdad que hay un cambio estructural en el mundo. Y es el siguiente, y sobre todo en la economía norteamericana. Y hace que la tasa de interés, por lo menos los economistas ahora, esto es parte de esta discusión que se está teniendo, sea mucho menos efectiva que hace 20 años, que en el año 2000, antes del 2007. El crédito, ¿qué es lo que hace que mueva el mundo? El crédito, probablemente es uno de los principales inventos de la humanidad, es el crédito. Igual que como las regiones. El aire acondicionado, el deslizado. El deslizado es un gran invento, puede crear crisis. Pero fíjate que el crédito es lo que hace que se mueva la economía al mundo. No desde ahora, desde siempre. Desde hace miles de años. Desde que los humanos comenzamos a organizarnos en sociedad, estar en tribu. Comenzamos ahí, creamos dinero cuando creamos crédito. Eso, cuando tú das un crédito, tú estás creando dinero. Es un invento extraordinario, fantástico. Es un ingenio humano fuera, no sé ni cómo explicarlo. El crédito es un poder político también. El crédito es el poder de todo. El poder de todo. El crédito es el que tiene capacidad de crear dinero y por lo tanto, el que tiene capacidad de controlar las economías, de que las industrias crezcan, de que no crezcan, de que se desarrollen sectores o no se desarrollen. Para desarrollar un sector de energía alternativa, necesita los que están investigando o los que van a promover esa energía, necesitan crédito. ¿La vida es un crédito? La vida puede ser una analogía del crédito. Digamos que el crédito es una analogía de la vida. Sí, si Dios existiera. Bueno, eso ya es otra discusión. Igual, pero tú estás cobrando vida. Es otra discusión. Exacto. Pero fíjate, claro, eso ya es otra discusión. Pero fíjate que la gran reforma, la transformación estructural que hay es que hasta hace unos 20 años, por lo regular, una empresa, el grueso del crédito que tomaba, lo tomaba en un banco tradicional. Tú vas a un banco, que es lo que hacemos, ¿no? Pides un crédito para comprar una casa, pides un crédito para comprar una computadora, pides un crédito para comer. Hay personas que necesitan endeudarse a muy corto plazo para financiar sus necesidades básicas. Lo ideal es no llegar ahí, pero esa es la realidad de una parte importante de la humanidad, que todos los días tienen que tomar. Sí, los escuelos escolares para sacar. Para todo necesitamos tener un crédito. No todos tenemos capacidad de ahorro. De hecho, la gran mayoría de la humanidad no tiene capacidad de ahorro. Y la diferencia entre los países desarrollados y los países menos desarrollados es la capacidad de ahorro. La medida que tú generas un ingreso que está por encima de tu capacidad de consumo, ahí ahorras, o de tus necesidades de consumo. Podemos entrar a otra discusión de patrones de consumo, de expectativas de vida. Hay que tener a alguien a quien cogele fiezo. Pero tienes que tener a alguien que te pueda otorgar crédito. Y por lo regular eso lo hacen los bancos. Eso cambió. En la medida en que las empresas, el grueso de las empresas, no toman ya crédito de los bancos en Estados Unidos, sino que lo hacen a través de colocación de bonos de las propias empresas. Y por lo tanto, el mercado de dinero funciona diferente si es mercado de bonos o si es mercado bancario. Y las tasas de interés se impactan de manera diferente si es mercado bancario, si es mercado de bonos. Por eso las tasas de interés tradicional o el impacto de las tasas de interés que tradicionalmente hubiésemos esperado, por lo menos en los últimos 130 años más o menos, hubiera sido el comportamiento normal en las economías o en la economía norteamericana, es muy diferente a lo que está ocurriendo ahora. Hoy en día los economistas, algunos, hablan de la uberización de la economía. El tema de las plataformas también ha cambiado el mercado de trabajo. Y por lo tanto hay un cambio estructural en el mercado de dinero y hay un cambio estructural en el mercado de trabajo. Y eso, para algunos economistas, explica de que a pesar de los incrementos constantes que ha hecho la Reserva Federal de Estados Unidos este año, la tasa de interés de Estados Unidos, todavía la actividad económica no ha disminuido. Porque hay un cambio en ese mercado de cómo yo me endeudo para yo crecer. Y ahora yo no tengo que ir a un banco para yo endeudarme, sino que yo emito un papel que es un bono y yo lo llevo al mercado y hay los intermediarios, los dealers de dinero que van y colocan ese papel y lo venden y lo cortan en pedacitos y me llevan un pedacito a mí, otro pedacito a ti. Y los seres humanos que tienen un poquito de ahorro, queremos mayor rentabilidad que la que me dé el banco, yo compro ese papel. Exacto. O compro, estoy hablando de las grandes corporaciones, grandes empresas, que es el gran mercado de dinero en Estados Unidos, sobre todo a largo plazo. ¿Dónde se impacta? En el mercado de las hipotecas. Porque la hipoteca todavía sigue siendo individual. Sigue siendo el ahorro de las personas. Sí, impacta más directamente las tasas de interés en las hipotecas. Es decir, el crédito para la vivienda, lo que todos llamamos hipotecas. No hemos acostumbrado en República Dominicana que ya tenemos hipoteca a 20 años, incluso a más de 20 años, pero todavía en mi generación, teniendo yo 25 años, ahora tengo 56 años, hace 25 años no existían créditos a tan largo plazo en República Dominicana. Eso es un fenómeno de hace 20 años más o menos, 20, 22 años. Los cambios estructurales que hemos tenido también en nuestra economía. ¿Y ya se está rehipotecando aquí? Sí, claro. Tenemos un mercado financiero mucho más sofisticado. Creo que Juan Manuel puede explicar muy bien los cambios que hemos tenido estructurales en los últimos 20 años en el mercado dominicano. Tenemos fondos de cobertura, tenemos fondos de inversión, fondos abiertos, fondos cerrados. ¿Qué nos falta todavía? Comercializar acciones en un mercado bursátil. Hay una empresa que ya anunció que va a hacer emisión de acciones, todavía se ha retrasado un poco, pero en algún momento colocará, será la primera empresa de emisión pública de la República Dominicana. Pero hoy en día sí tenemos un mercado mucho más complejo, más sofisticado. O sea que tú vas a esa compañía y ellos te dan su listado y tú... Pasa un broker, es decir, a un puesto de bolsa y entonces abrir una cuenta de corretaje que se llama un puesto de bolsa aquí o en Estados Unidos, es gratis, es gratis. Y ese puesto de bolsa te dice cuáles son los productos financieros que tiene y que pueden ir, digamos, de acuerdo a tu perfil de inversionista. Su nivel de riesgo y todo lo que pasa. Su nivel de riesgo. Pero en este caso el riesgo lo asumes tú directamente. En los bancos también, los bancos solo tienen una cobertura hasta un monto que es un fondo común de cobertura que los estados han obligado a los bancos, pero no tiene cero riesgo. El riesgo sobre todo en el mercado de capitales o en el mercado de dinero de esta naturaleza lo tienes tú fundamentalmente. Es verdad que todavía tenemos la idea de que si lo tengo en el banco es más seguro. Sí. Eso ha cambiado mucho. Sí sigue siendo muy seguro. En el caso de República Dominicana los bancos son realmente instituciones muy seguras en este momento, luego de todas las reformas también que se hicieron en los últimos 15 años y ha hecho una banca mucho más consistente, mucho más sofisticada también y mucho más fuerte y más creíble para los usuarios de la banca. Pero en Estados Unidos ha habido ese cambio estructural. En República Dominicana también. Hoy en día tenemos empresas que van a los fondos de inversiones para financiar sus propias operaciones en el área de energía, en el área de producción de energía eléctrica, en el área de infraestructura para vivienda, en el área de construcciones, o el propio estado ha utilizado los fideicomisos para endeudarse para construcción de infraestructura. Es decir, también el mercado en República Dominicana ha cambiado y por lo tanto las medidas de políticas tradicionales que teníamos, digamos, también tienen que cambiar y estamos en ese proceso. Ese sería un parte del espíritu. Guarucuya, continuando con la conversación, ¿qué sucedería? ¿Qué se visualiza a corto plazo, a mediano plazo, con las elecciones que ya vienen en Estados Unidos? No, ya pasaron. Ya pasaron. Ya pasaron. ¿Cómo sí? No, ya pasaron la... Ayer. Antes de ayer. Pasaron el jueves pasado. Ah, ok. Hoy es el martes, creo que es el martes pasado. El martes pasado. No, a ver, yo creo que ya hay un resultado de las elecciones. Los demócratas siguen controlando el Senado de los Estados Unidos. Y... ¿Usted como ellos habían predecido? Sí, ahí las encuestas no tuvieron grandes variaciones. De hecho, se habían previsto que los demócratas controlaran el Senado de los Estados Unidos y que la Cámara de Representantes, pues, los republicanos controlaran, pero con una diferencia más mínima. Lo cual yo pienso que es buena noticia en términos relativos para la política de Estados Unidos. Pero ya ahí es mi sesgo. Ya yo tengo un sesgo a favor de los demócratas, a favor más de las políticas de los demócratas que la política de los republicanos en la etapa de Donald Trump. Y yo creo que esto es una señal muy importante para los mercados y sobre todo para el resto del mundo. Es decir, de que da cierta tranquilidad, de que no va a haber grandes sobresaltos. Es que ella quiere participar cuando mencioné Donald Trump. Yo creo que ella tiene hambre. No, cuando mencioné Donald Trump. Ella tiene hambre. Se preocupó. Ella siempre tiene hambre. ¿Come queso? No. No, ¿qué tú vas a hacer? No le dé comida aquí y adentro. Oh, Dios Cristo, perdón. Pero bueno, ¿cómo tú vas a hacer? Sí. Pero bueno, fíjate que pienso que el resultado electoral lo que da es mucha tranquilidad a Estados Unidos y al resto del mundo. En un momento hay mucha incertidumbre. Porque si fuésemos a caracterizar este momento, sería el momento de la gran incertidumbre. Así como uno habla de gran depresión o de la gran recesión, yo creo que este es el momento de una gran incertidumbre en la economía global. Incertidumbre provocado por la pandemia. No me mire, que tú haces lo mismo en mi casa. Bucarachas. Pero ella se lo está comiendo en la boca. Ah, ok. Perdóname. No, tranquila. Incertidumbre, te decía, en la economía norteamericana, pero también incertidumbre en la economía global. Sí. Producto primero de la pandemia y posteriormente de la intervención de Rusia-Ucrania. Es decir, es un momento de gran incertidumbre. Sí, sí. Sobre todo generado por la pandemia y todas las consecuencias que dejó. Entonces yo te llamaría que este debería ser el momento que podríamos llamar de la gran incertidumbre. Sí. No lo he visto en ningún paper o en ningún artículo, pero probablemente a alguien se le haya ocurrido esta denominación. Sí, es así. Así es. Y creo que el resultado electoral de Estados Unidos de esta semana yo creo que da mucha tranquilidad en ese sentido. ¿Hasta que lleguen las elecciones presidenciales? Hasta que lleguen las elecciones presidenciales, por supuesto. También hay incertidumbre con las elecciones presidenciales. Porque están hablando... El presidente Biden es un presidente muy mayor. No, él no. Sería muy cuesta arriba que aportara por un nuevo periodo. Y están chanting Trump, ya lo digo. Pues ahora habría que ver, habrá un cambio de liderazgo en los partidos. Y en el propio republicano. Y en el propio republicano. Se están llamando por Trump. Sí, es probable, pero eso incuba en sí mismo una cierta renovación del propio liderazgo. Creo que el resultado electoral en alguna medida les va a obligar, aunque su mejor base para el próximo torneo electoral siga siendo Donald Trump. Además, los procesos de renovación en sistemas democráticos no son tan traumáticos. Son más graduales. Hay veces que se acelera la historia, pero por lo regular son más graduales esos procesos. Pero, bueno. Quien diga que Biden está muy viejo, yo le sugiero que investigue la historia nuestra. No, pero que Biden tiene cuánto, que esos años tiene? ¿76? 78 años. 78 años tiene Biden. 78. ¿Con cuánto fue que gobernó Balaguer? A ver, el presidente Balaguer yo creo que fue una gran excepción. Y tampoco era lo normal, yo creo que no era lo sano. El mundo que gobernó Balaguer. Él fue más real, más de la realeza, gobernando tantos años, ¿no? Gobernan esos reyes. Sí, entonces yo pienso que ni fue sano ni era normal. Exacto. Son anormalidades que se dan. Ahora, bueno, a veces la pregunta es que definimos como normal. Cada sociedad tiene su propia normalidad. Exacto. Y eso no es extrapolable a otra, ¿no? Nuestra realidad política en ese momento era la presencia y el peso de Joaquín Balaguer. Entonces, más allá de simpatías o no con el personaje. A mí me da, Biden luce muy frágil. Luce muy frágil. Eso lo hablan todos los días, Rubén. Eso se está hablando todos los días. Eso es parte de la conclusión diaria. Yo creo que se ha hecho muy visible. Si nosotros que somos espectadores distantes, estamos en el entorno, estamos lejos, somos capaces de visualizar la fragilidad del presidente Biden física, me refiero, no fragilidad en otro sentido. Sí, sí. Evidentemente que tiene que llamar a preocupación al mismo Partido Demócrata y al propio miembros del gobierno de Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, de tratar de proteger lo más posible al presidente y tratar de mantener la mayor normalidad posible en una situación, como he dicho, de incertidumbre general, de incertidumbre global. Además, le ha tocado un momento también complicado, muy complejo al presidente Biden. ¿Cómo se traduce el término incertidumbre en términos económicos? ¿Cuáles son las áreas más afectadas? La incertidumbre es un concepto que, aunque lo utilizamos en economía, viene más de psicológico. Sí. Es como los seres humanos visualizamos nuestro futuro, que puede ser el inmediato en el largo plazo. Todos obtenemos incertidumbre a través del día. El futuro está hecho de incertidumbre. Claro. De hecho, no podemos predecir el futuro. No, nadie. Lo construimos, pero no lo predecimos. Exacto. Es decir, yo ahora tenía mucha incertidumbre cuando venía a tu programa por el tema del parqueo. Exacto. Y venía con incertidumbre, porque sabía, digo, bueno, ya por experiencia que, no es que te lo inventan, no lo adivinas, es la experiencia acumulada, es lo que tú llamas intuición. La intuición no adivinas nada. Simplemente es el cúmulo de información que tienes en el cerebro. Y dices, bueno, si a las 10 de la mañana la probabilidad de que haya un parqueo menor, porque hay más gente moviéndose, está la farmacia. Estoy poniendo las cosas reales, ¿no? Y claro, digo, eso me va a costar encontrar un parqueo, eso te genera incertidumbre. Los seres humanos buscamos siempre la certeza. De hecho, por eso inventamos las instituciones, las religiones. Las cosas que le dan seguridad. Claro, el matrimonio, las instituciones. El matrimonio es una institución. Es una institución social. Sí. Entonces inventamos las instituciones para hacer un nexo entre el presente y el futuro. El dinero es un nexo entre el presente y el futuro. Es lo que nos vincula entre el presente y el futuro. Exacto. Pero es una institución. ¿Eso no te lo dan en economía? Sí, hoy en día sí, en economía conductual. Digamos que en la economía tradicional no. Hoy en día tienes una rama nueva de la economía, que no es tan nueva, pero digamos que no ha sido una rama mayoritaria. Y ha habido también una incorporación mucho más sistemática de desarrollo de los supuestos de comportamiento psicológico en los modelos económicos. Tú tienes hoy varios economistas que son premio Nobel que no son economistas. ¿Y no son economistas? No, psicólogos. De hecho, tú tienes a Daniel Kahneman, por ejemplo, que es psicólogo y es uno de los padres de esta nueva corriente de pensamiento dentro de la economía, que es la economía psicológica. O el premio Nobel reciente también es psicólogo, que es psicología económica. Es decir, los modelos económicos, cuando los que utilizamos tradicionalmente en los últimos 120 años más o menos, la mayoría lo crea un señor, bueno, la mayoría no, muchos señores, pero un señor llamado Alfred Marshall, inglés, que sabía muy bien que la economía no se comportaba exactamente como la competencia perfecta, sino que era un modelo. El tema vino cuando muchos economistas comenzamos a confundir, y las escuelas de economía, el funcionamiento perfecto del mercado con el mercado real. Pero los que crearon estos modelos sabían que el mercado no se comportaba así. Es un modelo explicativo. Es como cuando estamos teniendo una conversación muy coloquial y decimos, bueno, vamos a suponer que Micaela va para Ocoa. Es una suposición. Vamos a suponer, bueno, los economistas funcionamos con suposiciones. Suponemos porque la realidad es mucho más compleja. Y los seres humanos todos funcionamos con suposiciones. No, lo que pasa es que están más informados, tienen herramientas formales. No, tampoco. Yo creo que muchos de esos modelos lo que hicieron fue desinformarnos mucho, en el sentido de que estamos asumiendo un comportamiento racional del individuo cuya racionalidad no es la que se da en la vida real. Es decir, es un modelo más de robot, de autómatas, como a mí me gustaría que funcionara y no como funciona en la vida real. En la vida real, la gente tiene gustos, los sesgos. Esto es lo que tú vas a aprender de Daniel Kahneman, por ejemplo. Los sesgos, todos tenemos sesgo, la confirmación, sesgo de interpretación, amamos, odiamos, tenemos gusto. Yo soy una persona que tengo una lista y voy a un supermercado y yo no encuentro una cosa de la lista, yo me voy a molestar. Entonces eso supone que no es un comportamiento racional en el modelo tradicional. Yo no compro los otros nueve y me voy a buscar el otro que me faltó. No. No. Yo dejo todo. Pero es que no tiene sentido. Bien, pero ese es el comportamiento humano. No tiene sentido. Sí tiene sentido, para ella tiene sentido. Para mí. No, no, que no tiene sentido comprar los otros. Él me está dando la razón, pero para él. Sí, yo te entendí, pero hay que decirle, pero los seres humanos tenemos o no tenemos sentido, qué sé yo. No, otra persona. Es mucho más rico, es mucho más rico el proceso. No, ¿por qué? Porque a ti te da más trabajo trasladarte por uno que por diez. No, yo dejo la receta y todo. Llegó mi canción. No voy a hacer nada. Y fíjate que hoy en día los modelos de economía mucho más recientes incorporan este nuevo conocimiento del comportamiento humano y son modelos mucho más aproximados a la realidad, pero también al mismo tiempo mucho más complejos de interpretar. Que somos muy complejos. Porque lo que hicimos con los modelos, digo los economistas, me considero un economista, pero lo que hicimos los economistas tradicionalmente fue simplificar la realidad para poder interpretar y aproximarnos a ella, pero cometíamos muchos errores. Sí. No, y los publicistas tienen que estar volviéndose locos hoy en día. Bueno, hoy en día, pero los publicistas, por ejemplo, se aproximan más a la realidad que lo que nos aproximamos los economistas. De hecho, muchas ideas de los publicistas es psicología, es el comportamiento humano. Si yo incentivo utilizando este color, ¿qué comportamiento yo espero? Bueno, era modelo mucho más aproximado al comportamiento humano que lo que utilizábamos muchos economistas en muchos ámbitos. Hoy en día, estos modelos son más contemplados. Podemos hacer un día otro programa sobre psicología económica, invitar a un profesor que creo que ha sido innovador en introducir en la academia, como José Luis de Ramón. Anabel, mi hermana, estudió psicología industrial y ella me hacía una serie de exámenes a mí. Sí, claro, porque la psicología... Tu color favorito, me decía, me ponía ciertos colores y me hacía exámenes... Pues hoy en día, eso en la economía conductual es lo que... Por ejemplo, economía conductual, modelos de explicativa de economía conductual. Una persona racional de la que los modelos económicos tradicionales espera que una persona gaste lo que efectivamente necesita, que ahorre lo que tiene que ahorrar, que prevé el futuro. Los seres humanos nos comportamos así, compramos por impulso, compramos porque algo nos gusta, nos endeudamos para hacer una primera comunión, nos endeudamos porque se murió un familiar y tenemos... Nos endeudamos porque le prestamos dinero. Nos endeudamos también, sí, porque prestamos dinero. Cuando tú sabes que esa persona probablemente no te lo va a devolver. ¡Exacto! Claro, todo eso ocurre. Entonces, no se parece a los modelos tradicionales del ser humano absolutamente racional. Hablando de eso, vamos a hablar una cosa ahorita. Rubén, tu vaina. Sí, mira, Guarocuya. Otra cosa. No, no, vamos a invitar... ¿Cuánto saigas? Una, dos y tres. No, 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 no. Geist. 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 No, 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 no. Tiene que estar en YouTube. Ah, por la buena idea. Una, dos y tres. Son tres horas cada una. Y de lo que habla es de economía. Ah, pues, mira. De la economía americana. Tienes que verlo. Ah, interesante. Yo me río, lloro, río y lloro. Claro, pero los seres humanos no tenemos ese comportamiento racional. Es una cosa fuerte. Te gustan unos zapatos y no tienes el dinero. No, yo sé. Y dejas de comer para comprar zapatos. Lo racional es que comas. Y yo sé porque... El iPhone. Claro, el iPhone explota. Ahí vienen los mercadólogos. Entonces, ¿qué hace grandes empresas como Mac o Apple, no? Apple. Claro, te fideliza de una manera, te tira nuevos productos. Eso te genera angustia no tenerlo a muchas personas. Bueno, eso es parte de esa racionalidad humana que hemos llamado irracionalidad. Tengo una amiga que si sale uno, ella lo tiene. Bueno, claro. Está bien. Bueno, por múltiples razones. Las motivaciones son infinitas. Mis hijos me cambiaron a mí. Entramos y yo le iba a cambiar el celular a ellos. Y yo tengo un 7. Tenía un 7. Y yo... Ay, ¿cuál me compro? Claro. Y los tres me miraron, me miraron, me dijeron. Los mercadólogos entendieron mucho mejor que los economistas. Antes que los economistas el comportamiento humano. Entonces, hoy en día, digamos que los modelos se van aproximando a eso, los modelos económicos. Incluyendo parte de la explicación que he intentado darte sobre el tema de la inflación. Ya incorpora muchas de esas explicaciones que he intentado dar. Incorpora más el comportamiento real humano. Digamos, lo racional sería ir a otro sitio a comprar dinero y no ir a un mercado de dinero, como te explicaba. Exacto. Donde tú te sientes probablemente. Pero buscas más rentabilidad o buscas estatus porque tengo acciones de tal o cual empresa o porque yo participo en ella. Los modelos son mucho más complejos. Esa racionalidad robótica no existe en la vida real, en el mundo real. Bueno, cuya, está pendiente la nueva cita, sí. Sí, podemos invitar a José Luis de Ramón. Por ejemplo, conversaciones de este tipo con Rolando Guzmán, por ejemplo. Un gran economista que fue rector de INSEC. José Luis de Ramón, que fue miembro de la Junta Regente, presidente de la Junta Regente de INSEC. Pero también tiene una gran carrera profesional en el mundo privado. ¿Tú los localizas ellos? Sí, voy a hablar con ellos, porque ellos con mucho gusto podríamos venir todos y venir solo a un carro. Sí. No se nos vaya ninguno y venir a un carro chiquito. Lo cual es difícil. Pero bueno. Freddy Domínguez, por ejemplo, actual presidente de la Bolsa de Valores, uno de los grandes directivos de República Dominicana y gestores de grandes empresas. Es un grupo que Luis Reyes, que fue director de presupuesto y un gran economista. Son de los temas que discutimos mucho, el tema del comportamiento económico. Bueno, toda esta nueva corriente de comportamiento económico. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ti, a Micaela, y bueno, a todo el equipo. Sobre todo a este camarógrafo estrella que tenemos aquí, que está todo el tiempo. El hombre tiene muchas pretendientes. Bueno, es que no lo dudo. Es que la cámara trae. Chaloca en la calle. Chaloca. Y no tanto. Y no tan loca. Señores, muchas gracias por habernos sintonizado. Cuídense y cuiden a otros. Muchas gracias a ti. Bye. Si te gustó el contenido de nuestro corito, deja tu comentario, comparte, recuerda darnos tu like y activar tu campanita para más notificaciones. ¡Suscríbete! 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 Para cosechar. ¡Suscríbete! Menos plástico. Menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.